ee y qué tal cómo están querido público el día de hoy es jueves 9 jueves miércoles no porque es jueves no según yo es jueves y si es jueves y perdón ya ni sé en qué día vivo pero hoy es jueves son las dos y media de la tarde y pues nada más les traigo este dato no el dato ya somos 12 millones 12 millones qué tal subimos 12 millones en cuanto recordemos el día 4 el día 4 fue sábado el día sábado entonces domingo lunes martes miércoles y jueves cinco días en cinco días llegamos acumulamos un millón más de casos en cinco días porque tanto eeuu brasil e india están convirtiéndose en verdaderos bola de gérmenes como el germen de que está acá atrás este 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 así que chicos ya son ya son 11 millones podemos ver prácticamente que eeuu subió 200 mil casos brasil los mismos 200 mil casos rusia subió 100 mil casos india 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 también 100 mil casos más o menos 80 mil casos perú perú 30 mil 20 mil casos de 12 mil casos chile 7 mil casos el reino unido pues ya se mantiene ahí no ya sólo fueron 300 casos y después viene méxico hace una semana bueno hace hace cinco días españa estaba arriba de méxico aquí lo vemos pero ya llegó poder méxico y subió quitamos a españa de ese lugar pero recuerden no es el lugar no es el no podemos hacer esa comparación de es el país con ya estoy superamos porque es un error metodológico si se dan cuenta en las conferencias ya modificaron esas conferencias y en la cual ahora comparan los números de casos por 100 mil habitantes y ahí se puede ver realmente cómo es la pandemia no porque digan así méxico ya rebasó francia ya rebasó españa estamos del lado no puede ser el gobierno no hace nada no 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 eso es gente que no sabe de estadística y por eso hablas por hablar entonces ya por eso con guante blanco como siempre les cayó la boca a todos ellos que dicen que estamos del lado y no de hecho méxico es uno de los mejores países que ha controlado la pandemia dejen algún corte y les muestro por ti ahora sí ya regresamos donde les decía que aquí esta es la gráfica donde están comparamos los los países por 100 mil habitantes lo que dice entonces podemos ver de este lado quien lo está haciendo mejor que méxico es canadá paraguay y uruguay de hecho se dan cuenta paraguay iba a su gráfica y de repente vuelve a bajar y bajo paraguay se hizo un buen trabajo uruguay también canadá por ejemplo costa rica bien costa rica costa rica iba haciendo un buen trabajo y va haciendo un buen trabajo costa rica a ver a ver qué le señala costa rica estaba haciendo un buen trabajo y va bien y va bien costa rica que le pasó piensa argentina también iba mejor que méxico y también colombia iba mejor que méxico recordemos que colombia si cerró sus fronteras recordemos que colombia si se cerró hay varios youtubers que se cerraron y apenas pudieron salir de colombia pero podemos ver claramente que colombia iba muchísimo mejor que méxico de la curva de méxico pero de repente al día de hoy está peor argentina igual iba bien y de repente se fue estados unidos ya ni se diga guatemala 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 también iba bien mucho que no se corta donde sacan bueno ya este se corta ahí y pues ya panamá ni se diga ya panamá ya está por los cielos ya está mucho peor que eeuu panamá brasil brasil como que ahí viene baja sube no sé qué lo que se hizo notar aquí en méxico es que la curva de méxico ya iba bajando ya iba bajando ya iba bajando y de repente volvió a subir así que yo sólo les digo este que les digo pues sigan saliendo y presentamos están en este que no se preocupen sigan saliendo sal y sigan saliendo recuerden que hashtag salgo de mi casa y pues yo me voy a mi clase nos vemos